La vida tiene tu nombre, mar de las mil batallas Sé que cada una de las mujeres que están hoy acá tienen una gran labor y hacen grandes tareas Esto ya teníamos pensado hace unos meses Sí, y me pareció adecuado que se pudieran bajarlas el día de la mujer Y por eso estoy acá Gracias a todas y cada una por lo que hacen todos los días Por la labor de todos los días Porque el compromiso y el corazón que se pone para hacer cada día Lo que ustedes hacen tanto con chicos como con sus comunidades Y con sus trabajos y con las mujeres en las situaciones de violencia Realmente son ustedes las que hacen el verdadero trabajo Y a mí eso me llega al corazón y quiero agradecerles Un aplauso para todos ustedes Muy bien, muy bien Y no te sientas sola Contigo estoy, contigo estoy